Televidentes, estoy en el sector de la tragedia, en el sector del barrio San Miguel. Aquí en esta casa que está a mi respaldo, presuntamente aquí encontraron ya, ya encontraron dos perros muertos en esta casa que quiero mostrarla para todos ustedes, amables televidentes, y al parecer, según los organismos donde hay moscas, donde hay olores, por decirlo así, penetrantes, entonces, donde se puede seguir encontrando víctimas. Vamos a ingresar rápidamente a este sector, a esta casa, sepultada totalmente, sepultada totalmente por los escombros, sepultada por el lodo, sepultada por las piedras, arrasada totalmente. Una casa que hoy absolutamente no tiene nada, ustedes lo pueden observar, amables televidentes, una casa sepultada totalmente por los escombros, por los palos, por el lodo. Por los árboles. Es compleja la situación en todo el territorio de Mocoa y aquí en el barrio San Miguel. Aquí, a través del lodo, caminando, pueden encontrar ustedes también que las casas han sido devastadas en su totalidad. Es el panorama triste que se vive en este sector, tal vez el más golpeado, junto con el barrio La Independencia. Este sector, esta casa, como esta casa, hay muchísimos hogares que han sido sepultados y el olor es fuerte, es putrefacto. Y los organismos de socorro de Popayán, de Cali, de Bogotá, de Pasto, continúan buscando cadáveres en estos sectores sepultados por la piedra.